El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¡Golazo de la América de Cali! Con ustedes, un goleador. Apareció un tiburón que se comió el central y al arquero. Y adentro, Martín Arzuaga dice que en 11 minutos del primer tiempo ahora, la historia tiene América 1, Real Cartagena 0. ¿Dónde lo ves? Aquí en WinSports, comenta Daniel Pérez. La equivocación entre el central Orlando Osorio y el arquero John Rincón. El central le dice al arquero que se quede él con el balón. Pero claro, venía de atrás Martín Arzuaga. Sí, el optimista siempre se ha dicho que un gran delantero tiene que ser desconfiado 1. Y 2, optimista. Fue el tonito de Becerril, llegó, sabía que podían perderla porque puede pasar, son humanos, se pueden equivocar. Que es un poco más por el partido, pero responde Cartagena. Atención que viene Cartagena para el empate. ¡Canol! ¡Gol! 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 ¡Azo! Del Real Cartagena apareció Johnny Cano. Contesta inmediatamente el equipo de Santa. Y ahora, en 12 minutos, ¿qué dice la historia? América 1, Real Cartagena 1, torneo postobón a puro gol en WinSport. Gran jugada desde la izquierda de Jainer Acevedo, el número 18. Y como manda el manual del centro, uno cuando está corriendo, tiene que tirar el balón atrás para que pasen de largo los defensas. Eso hizo Real Cartagena, cuando apenas se estaba acomodando América de Cali y celebrando el 1-0, llega el empate. Muchachos, ¿qué pasa? Bicicletas GW, hechas para ganadores. ¡Gol! 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 ¡Golazo de la Mechitas y gol de la América de Cali, Paulo César Arango tenía que definir así y la mandó al fondo en 23 minutos. Ahora, América 2, Real Cartagena 1, a puro gol Daniel Pérez, a puro gol, partidazo en WinSport. Y mire quién hace el pase gol, el arquero Alexis Viera. ¿Qué dijimos hace dos minutos? Ojo con los centrales. Cada pelotazo frontal de la gente de América es medio gol o por lo menos oportunidad manifiesta. Aquí lo hizo perfecto Pablo César Arango, la dedicatoria para sus hijas y besos para Valeria y Paula. Y a correr Van der, ataca a la América, se viene la Mechita, corre por aquí Van der, Luis, Van der, centro, solito Martín, solito para el tercero, solito para el tercero. Ahí está Zapatasso, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¿Qué digo golazo? ¡Recontra super hiper mega golazo de la América de Cali! Y con ustedes Arnold Palacios, Zapatasso, arriba y a guardar. 32 minutos, sacude el alma la América. América 3, Cartagena 1, torneo postobón aquí, solo aquí, en exclusiva aquí, en WinSport. Golazo de América de Cali, primero encontró en una banda la solución con una carrera y un personal impresionante del brasileño Van der, Luis. El centro perfecto y maravilloso lo que hace el Toro Arzuaga, lejos de tratar de pegarle de cualquier manera. Para mí, se quedó callado, ¿no? No me preguntaron. No, está bien, señor relator, para usted, la figura del partido. Paulo César Arango, ataca el Real para el 3-2, ahí está para el 3-2. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazos! ¡Golazo del Real Cartagena! Con ustedes, Johnny Cano. Picó la pelota, Chuk. Y adentro, ahora, América 3. Real Cartagena 2. Y adivinen qué, quedan cuatro minutos en WinSport, Daniel Pérez. Gran pase de Jesús Cabrera, pero mire, dos cosas que hizo muy mal el lateral izquierdo de América de Cali. Primero, marcar en el primer tiempo que no vio una, y en el segundo tiempo en esta, él es el que habilita. Claro, le toca ir a cerrar, pero llega tarde. Muy buen movimiento porque los dos se configuran. El muy buen pase, pero la gran diagonal que hace del centro hacia la izquierda, Johnny Cano. Para después dejar completamente desairado a igual la figura del partido, más allá de lo que pase.